Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Desde Casa. Gracias por dejarnos entrar un ratito como todos los fines de semana a tu casa para compartir un momento así como divertido, con videos. Ya sabes que ponemos un poquitito de todo para pasarla lo mejor posible y arrancar con nuevas energías. Esta semana vamos a comenzar primero diciéndote el número de teléfono para que mandes tus videos 2901550066 sino también a nuestro mail contacto.tvpf.gmail.com Dicho esto, te cuento una cosa. Como ya sabes, en el norte, en el hemisferio norte, está haciendo mucho frío. Comenzaron las primeras nevadas y el primer video que vamos a compartir con vos Se trata de esto. Fíjate que, ¿viste esa magia que tienen los copos de nieve? Que solemos ver dibujados con formas que sabemos ninguna es igual a la otra. Pero eso es raro verlo plasmado en un copo real. Bueno, en Canadá pasó y queremos compartirlo con vos. Así arranca desde casa. ¡Gracias! 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 Bueno, el video que vamos a compartir ahora está dedicado, te diría, a los realizadores audiovisuales, a nuestros editores, a todas aquellas personas que trabajan con el programa After Effects que es un programa específicamente dedicado para esto. Se hizo una animación en base a la animación. Está muy bueno. Te lo, me da que explicártelo, te lo muestro y así los disfrutamos todos juntos. La semana pasada te mostrábamos un poquito de arte y nos volvimos a meter, pero en esta ocasión vamos al arte callejero, podríamos decirlo de alguna manera. Ese arte que encontramos en algunos lugares muy específicos y en esta ocasión te llevamos al subte, al subte de Nueva York, al subte en Estados Unidos, en donde hay una persona que en ese trayecto se dedica a dibujar a las personas que viajan con él. Te lo vamos a mostrar y el segundo está muy bueno porque aparte se lo regaló. ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos con las dedicatorias, ¿eh? Primero fueron los editores y ahora es la gente de las ferreterías. ¡Qué gente abnegada se las hay! Porque todos en algún momento fuimos a pedir el pituto. El cosito ese que va adentro... Vos ya sabés de qué te hablo, ¿no? Del cosito que va adentro del coso. ¿Qué medida? No sé, la estándar, qué sé yo. No, todo es lo mismo. El pituto no existe. El coso del cosito tampoco. La verdad, hacen magia para entender qué necesitamos. No, 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 coronavirus no se puede. Sí, ¿qué necesito? Para que me damos todo. Damos un ratito. Damos un ratito. Aquí está. Bien, el bolsito. Taco fin... Taco fin... Taco fishers. Taco fishers. Sí, es. Dame uno de esos. ¿Y qué tamaño más o menos necesitan? Es una... Una casa de un barrio. Casi te dice que es del gobierno. No, pues por lo general para las teles lleva uno del 10. Y del 10 me parece que mucho. 10. Yo creo que debe ser un 6 más o menos. Sí, 6. No sé si es un 6, va a aguantar la tele, pero... Mira, este es 6. No, no, no. No, no, un poquito más grande tiene que ser. Pues te digo, un 10. No, no, 10 es mucho, amigo. ¿Qué otra medida? Y después está el 8. Bueno, dame un 8. Para mí 10, pero yo te traigo un 8. A ver. No, se me hace que es más grande, amigo. Bueno, amigo. ¿Un 10? Ah, mira. Sí, a ver si es 10. ¿Cómo saben ustedes, no? Bueno, dame esto. Dame esto. ¿Qué más va a querer? Que no lo diga, que no lo diga, que no lo diga. Por favor, que no lo diga, que no lo diga. No, 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 no. Este fue el... El cosito, pues. ¿Cómo es? Para el... Cosito, pues. Bueno, ahora. Cámara no oculta. Cámara de supermercado. Que apunta a una mamá con su nena. El tema es que ahora con el barbijo. Es muy difícil ver quién es la otra persona. A los chiquitos también se les trata de poner barbijo. Cuando tienen cierta edad, pasan los dos años. A veces, incluso más chiquito, por una cuestión simplemente de cuidado, ¿no? Y si encima le pones camperitas estándar, o que hay lugares en donde venden muchos el mismo modelo. Puede pasar esto. ¿Qué sé yo? Bueno, a ver. Si a mí me va a pasar algo así, yo hago cualquier cosa. Me van a saber entender. Hay distintos y determinados aparatos, especialmente los auriculares, inalámbricos, esos chiquititos que, la verdad, salen fortuna. El tema es llegar a tu casa y no encontrarlo. Yo estoy seguro que lo dejé ahí. Y los prendés. Y suenan en el lugar menos esperado. Pero menos esperado del mundo. Yo creo que cuando lo veas, vas a pensar igual que yo. Hay que hacer lo que sea necesario para recuperarlos. Bueno, la verdad es que han aparecido aparatos que nos ayudan sinceramente y mucho en lo que a limpieza de la casa se trata. Esas aspiradoras robots son los más, están geniales. Hay algunas que hasta la programada se ascienden solas, se van, se cargan solas, son maravillosos y hasta te hacen de niñera. No podés pedirle más. ¿No? No. Mirá. Te decía que vamos a tener una entrevista preciosa. Ella se llama Pili Cabrera. Quizás la conozcas o hayas escuchado hablar de Soy Mamarula. La verdad, encantadora. Tuvimos una charla hermosa. Porque hablamos de esto, ¿no? De cómo fueron sus inicios. Hablando de la maternidad, dando consejos y cómo después fue cambiando su Instagram. Muy, muy divertida. Muy amorosa. Lo compartimos con vos. Y espero que la disfrutes igual que la disfruté yo haciéndola. ¿Cómo estás, Pili? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy bien. Por suerte, bien. Qué bueno, sí. Porque aparte pasaste varias cosas en esta cuarentena, pero nunca los dejaste hacer reír. Eso es lo importante. Hacer reír y reírse de uno. Me parece que es la dosis justa para atravesar cualquier cosa. Exactamente. Así veo y siento la vida. Y me gusta transmitirle eso también a mis hijos. Que la verdad que la vida nos pone siempre a prueba. Y pasan cosas que nadie desea ni para uno ni para otro. Pero creo que viendo siempre algún lado positivo, en lo negativo hay. Siempre algún lado que uno dice, si no me hubiera pasado esto, no me hubiera dado cuenta de esta otra cosa. Y si no me hubiera... Como que todas las cosas que nos pasan en la vida nos hacen dar cuenta de otras cosas. Y sobre todo las malas, ¿viste? Uno siempre aprende de las malas. Siempre, siempre. ¿Y siempre son las cosas buenas? Es reenergizarlas y transformarlas en cosas buenas. Nada, ahí están los chicos. Vos empezaste como Marula, con esta madre que muestra la realidad de lo que es ser madre. O sea, todo muy lindo, ¿entendés? A veces que te muestras por la realidad, que comemos a escondidas. Sí, obvio. Si hacemos un montón de cosas. Obvio, obvio. Y eso es lo que tal vez a mi público le gusta. Que me ve... Yo siempre... En realidad yo cuando arranqué la cuenta, hace cuatro años, empecé hablando un poco de la maternidad en general y cotar y la sacada del chupete. Yo ya tenía mi tercer hijo. Hasta que ya me hartó un poco, la verdad. Que no tengo ganas de hablar de cómo le saco el pañal a mi tercer hijo. Estoy por acá. Hay un montón de blogs que te lo cuentan. En realidad yo quería mostrar otra cosa. O sea, como siendo mamá, yo siempre escuché, no, la maternidad te cambia la vida, no, es una cagada, no, que no sé qué. Digo, no, para nada. Dejas de hacer tu vida, no. Eso siempre y cuando vos... Como lo permitas, claro. Como lo permitas, ¿no? Porque yo dije, yo no quiero. Yo quiero que la maternidad... Yo elegí ser mamá, elegí tener... Quise tener a mis tres hijos y los disfruto. Obviamente que tienen lado B, obviamente que no. O sea, no es fácil, ni nadie sabe. Cómo hacerlo. Pero bueno, prioricé también. Me seguí priorizando a mí también. No dije, chau, yo me corro y es todo mis hijos. No, porque yo también sigo siendo una persona, sigo siendo una amiga, sigo siendo la mujer de mi marido, sigo siendo la hija de mi mamá. Sigo queriendo disfrutar de mis momentos, de mi salida con amigas. Totalmente. Entonces, como que dije, cómo... Y se me fue dando todo medio muy natural. Gracias también al apoyo de mi marido y que no me ponía trabas, ¿no? Como no, vos. Claro. O no, cómo vas, no. O sea, también priorizamos y él sabe que a mí me hace bien despejarme un rato, ¿entendés? Como, le doy de comer a los chicos a la noche, lo dejo ahí, pero necesito ir a tomarle un café, una cerveza, lo que sea, con una amiga. Hablar de nada en particular. De nada. Oye, güey, haz lo tuyo. Vamos, haz lo tuyo. ¡Suscríbete! Haz lo tuyo. ¡Qué guapo! Haz lo tuyo. Güey, haz lo tuyo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amo, amo todo lo que haces. Amo el chivoli, ¿entendés? El chivoli. El chivoli lo más. El chivoli lo más. ¿Qué onda a tus vecinos? ¿Qué onda a tus vecinos? Les encanta. Nunca me dijeron nada. No, no deben escuchar porque tal vez uno escucha fuerte la música, pero no está tan fuerte. No está tan fuerte, claro. Te digo que nunca me dijeron nada, ni callate cuando canto el buen día. Sí, buen día famoso para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. ¿Y Coquita? Le, le, lo, le, lo. Hola, saluden. Nos mojaron la vermelas y los pelos. Pero. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿A quién se le cayó el helado en el auto? ¿Quién había sido? A la señorita. O sea, ese video es hermoso. Es la condensación del ser madre, ¿entendés? Viene todo muy lindo el videíto. Se llama, bueno. Y dice, no. Cámara lenta es maravilloso. Es la gloria. Es espectacular. Y está bueno que los chicos también se prendan y jueguen. Es maravilloso. Sí, y ver que, bueno, yo también, o mi madre, o gente cercana que yo siempre veía, como no te ensucie la ropa, no hagas esto, ¿no? Uy, qué agotador estar atrás del pibes. No, 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 no. Pero, andá, dejálo, que se embarque, que aprenda, que se suba solo, vos estando al lado, ¿no? Que se suba solo, que vea sus límites, que se conozca. Es un auto, se limpia, es la ropa, se limpia. Y si no sale la mancha, se usa con mancha. Y si no sale toda la ropa, toda la ropa la tengo manchada. Pero claro, yo digo, ropa de manchada es igual a felicidad del pibe, ¿viste? Totalmente. Qué sé yo, o a la libertad que les da, que les doy. Y al no decirle, aprendí también a, como no le digo tanto no, cuando le digo no, es no, que me lo entiendan, ¿no? Porque si no es como, pará, todo es no. Entonces, ¿cuándo sí? No entiendes, como que lo perdés al pibe, ¿viste? Como que no sabe qué hacer. ¡No! Apagamos la luz. La verdad, queríamos conocerte un poquito más, difundir un poquito más también lo que haces, porque de verdad es como que es muy representativo de muchas. Y sobre todo tenés una energía tan positiva, tan linda. El saludo a la mañana, el chebol y los viernes. O sea, eso de aprender a vivirse a uno mismo, parece que es lo que tenemos que sacar de esta cuarentena, ¿entendés? Empezar a ver, creo que esta cuarentena por algo está, y por algo nos tiene que haber dejado. No solamente lo malo, o sea, transmutarnos un poco. Me parece que vos sos uno de los ejemplos de lo que fue sucediendo, porque aparte, a ver, tu marido estuvo contagiado, estuvo internado, o sea, no la pasaste bien, sin embargo, tu energía siempre fue positiva. Que eso me parece fantástico. Sí, total. Exactamente. Como dije antes, verle siempre algún ladito positivo, o algo que, mientras más mala sangre te haces, peor uno se va adentro y se lastima a uno mismo. Totalmente. Porque es hacerte vos daño a vos mismo. ¿No? Como que, bueno, también es difícil ponerle onda, pero no toda la gente puede sonreír si está en alguna mala. Yo siento que por ahí tengo esa personalidad que a mí también me gusta, tal vez la estoy, mismo, no sé, mi papá ha fallecido hace 17 años, y yo me acuerdo perfectamente estar en el velorio y que de repente salga algo, y reírme también. ¿Y te acordás de esto de papá? Y qué gracioso, como que a todos nos pasan cosas malas. A todo mal. Y si uno se sigue hundiendo, como dije recién, es peor. Entonces hay que tratar de salir y ver que todo pasa por algo y ver qué hacemos con eso que nos pasa. Exactamente, ver qué hacemos. Como dice una amiga, sos de esas personas vitamina, que está muy bueno, ¿entendés? Nutrirse, igual lo podés exteriorizar a través de tus videos y de tu Instagram, que la verdad es maravilloso. Así que, bueno, Pili, te mando un beso enorme, porque te están requiriendo los chicos también. Gracias, de verdad, por estar desde casa. Y bueno, y te seguimos por las redes, sin dudas. Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, que se pase todo pronto, que salga el sol en Ushuaia. Por favor. Y ya voy a ir, porque le tengo muchas ganas de ir a Ushuaia. No conozco, muero por ir. Muero por ir. Invitadísima. Así que, cuando quieras, acá te esperamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un beso enorme. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahora vamos a ver estas maravillosas genialidades, que se lo ocurren a la gente. La verdad, Los Simpsons son una de las series de culto, ya a esta altura. Todos hemos visto en algún momento a Los Simpsons, muchos fans en todo el mundo. Maduren en su padre, podríamos decirlo, estuvo acá en Ushuaia, por si no sabías, nos estuvo visitando. También, por supuesto, quien durante mucho tiempo hizo la voz. Bueno, la verdad, están muy cercanos a todos nosotros. Todos. En algún momento, es más, hasta se dice que cada capítulo de Los Simpsons está pensado porque algo pasó en el mundo o va a pasar. Es como la serie profética. divagues por otro lado. La realidad es que hay muchísima, muchísima gente que tiene ideas muy divertidas y llevó a los personajes de Los Simpsons a los lugares más irrisorios y divertidos que te puedas imaginar. Bueno, y ahora vamos a compartir un video precioso para irnos a la pausa, pero es tan lindo porque la verdad es que uno a veces tiene amigos, amigas, familia, sorinos que se llevan entre sí casi nada de diferencia apenas unos meses y espera que esas amistades sigan para toda la vida. Pero no se pregunta cómo empiezan, ¿no? Porque crecen juntos y sí, el amor de amigos nace con ellos mismos. Pausa después de esto chiquitito así y ya volvemos con más desde casa. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora, por supuesto, este es el bloque que ya sabés es de Kulán. En algún momento vamos a estar juntas de nuevo. Mientras tanto, Eleven está descansando, está ineliterable últimamente y yo por lo pronto te digo que tanto Eleven como Kulán son adoptados, así que adoptá, no compres, date una vuelta. Hay muchísimas páginas, hay muchísimos lugares de adopción, tanto en Ushuaia como en Tolgo ni en Río Grande. Date una vuelta y si estás pensando en tener un animalito en casa, y sí, date una vuelta, adoptá, ya sabés, te van a pasar cosas. De eso no caben dudas. No hablo de las sentimentales porque esas están, por supuesto, garantizadas. Ah, no de momentos que incluso me vi reflejada porque recuerdo perfectamente cuando mi primer perrita que era una coca en España agarró el papel higiénico y lo llevó por toda la casa. Les encanta jugar con el papel higiénico, no sé por qué, pero bueno, en TikTok supieron darle ese toquecito especial y quedó esto. no pasa nada más, no pasa nada, ya cálmate. Bueno, ahora te vamos a compartir un par de videítos que encontramos en las redes que nos divirtieron mucho, nos parecieron fantásticos por la música, por la onda que le pusieron. El primero es esa cosa y es cierto, seguramente si vos tenés parritos a vos te pasas, a mí también, que los ves tranquilos, están descansando y de repente le decís ¿qué estás haciendo? ¿qué me mirás? Madre, se te abalanza porque les abriste la puerta para el juego, para los mismos, bueno, hay que atenerse a lo que viene. Ese es el primero y el segundo que te vamos a mostrar, te pido por favor que mires la carita, mírale la cara a este animalito, dos especies totalmente distintas pero hermoso, hermoso video, no te quiero adelantar más porque quiero que lo compartamos. ¡A verguichia! ¡A verguichia! ¡Aaah! ¡Aaah! Perritos que cantan, hay un montón, ahora, mis queridos, que cante con Pavarotti y ya, estamos hablando de un perrito que tiene un oído muy fino, muy delicado. Mirá vos, el perrito cantante de ópera. ¿No lo viste? ¿Todavía no lo conoces? Mirá, es él, te lo presento. ¡No lo viste! ¡No lo viste! ¡No lo viste! ¡No! A todos, digo, casi seguros, ¿no? A todos y todas nos gustan los alfajones. Y solemos ver que están acá los salvatros, que en donde tienen algo de comida, van y agarran. Ahora, las gaviotas, las gaviotas son de... Pero son discretas y no son ningunas tontas, porque saben muy bien que lo mejor, las mejores golosinas son los alfajores, con dulce, leche y bien argentinos. No se equivocan, los animales no se equivocan. Bueno, llegamos al final. Ya empieza una nueva semana. Ya sabés, si querés mandarnos un video, te lo repito por las dudas. 2-9-0-1-5-5-0-0-6-6, me acordé. Y si no, contacto.tvpf.gmail.com. Y nos vamos con música, nos vamos como siempre poniéndote buena energía para que arranques esta semana. Y te dejo con el... ¡Uchihuala! ¿Es esto así? ¡Uchihuala! ¡Ay, fuera el estrés! Vamos a desestresar, arrancar esta nueva semana. Ya se acerca diciembre, ya se acerca fin de año. Tenemos algo muy especial preparando para vos. Algo que está así, ya estamos armando. Así que, nada, que tengas una hermosa semana. Y te espero acá, como siempre, desde casa, por supuesto, haciéndote muy, pero muy buena compañía a través de la Televisión Pública Folina. ¡Hasta luego!